Ahora, no me pregunte por qué, pero por alguna razón los jeans o los pantalones de mezclilla son una de las prendas más difíciles de comprar para un hombre Casi nunca tallan perfectamente y lo peor es que es la prenda más usada en nuestro armario Es la prenda que usted probablemente va a usar todos los días Así que en esfuerzo que ustedes no parezcan salchichas sobre empacada Hoy les voy a enseñar exactamente cómo sus pantalones de mezclilla deberían de tallar y asegurarnos que ustedes siempre se miren fenomenal Si eso les interesa, empecemos La primera área que usted va a querer chequear y asegurarse que talle bien es la cintura Ahora, sus jeans por lo general se sentarán un poco más bajo en su cintura que un pantalón regular La cintura en sí debería tallar tan perfectamente que usted podría usar esos jeans sin la necesidad de usar un cinturón Ahora, un hack o un tip que usted puede hacer es que si usted le gusta usar los jeans que son un poco más pegados a su pierna Este es el área que pasa por debajo de su bola Ahora, en este ajuste hay tres diferentes aumentos o tallas para hombres Está la talla alta o el high rise, la talla mediana o el medium rise y la talla baja o el low rise La diferencia de estos tres solo es una diferencia a dónde es que sienta esos jeans en su cintura Los altos sientan un poco más alto en su cintura Los medianos sientan exactamente en su cintura y los bajos sientan un poco abajo de su cintura Como un hombre, usted no va a querer usar el alto El alto es lo que sus papás usaban y se mira muy viejo ya y fuera de moda Tampoco va a querer usar el bajo porque el bajo, nadie quiere ver su trasero ni su línea o el crack Y honestamente se mira muy femenino Este es un corte que muchas mujeres usan Como hombre, usted va a querer el medium rise Este es un corte moderno que se mira perfecto a donde sus jeans sientan exactamente en su cintura Número tres, una área que un montón de chicos nunca se fijan Su cadera y su trasero En esta área usted no quiere ninguna flacidez o exceso de tela o como que pareciera que usted estuviera usando un pamper usado Confía en mí, usted nunca ha pensado en esto pero a las chicas les gusta ver a un hombre con un buen trasero Con un hombre que puede llenar los pantalones Créanme Entonces asegúrese que en esta región sus jeans tallen bien Y como un hack que usted puede hacer es Empiece a ir al gimnasio y a hacer sentadillas Si usted es un mago y no tiene nada por atrás Tiene que empezar a hacer sentadillas Porque créanme, yo era igual y en cuanto empecé a hacer eso Empecé a crecer un trasero que se mira fenomenal en los jeans Número cuatro, el muslo de un hombre Ahora aquí es a donde yo tengo los más grandes problemas y a donde miro tantos hombres sufriendo Porque como a mí me gustan los jeans que tallen bien y que queden apretados por abajo Lo que termina pasando son sobre apretados al punto que mi muslo no talla bien Y parecen que estoy usando spandex o esos jeans super apretados que todas las colombianas usan Como hombre, usted no se va a querer ver así Entonces si este es usted, lo que usted quiere hacer es asegurarse que el jean le talle bien en el muslo Y para hacer eso, usted puede, usted debería de poder agarrar entre una y una pulgada y media de tela Si usted desea pisquear el lado de su pierna Si usted trata de hacer eso y no puede agarrar ninguna tela O parece que usted está usando spandex de tan apretado de que están Esos jeans no le tallan a usted, no lo debería de usar Y en vez debería de subir una talla como le dije en el primer tip O comprar un corte que sea straight o slim Que talle un poco más flojo Y si los quiere apretados de abajo, solo lo va a tener que llevar al sastre Número 5, el enzim La parte de abajo de sus bolas hace la parte de abajo de los jeans Cuando usted está comprando jeans online o en sitio Usted va a notar, o en persona, usted va a notar que hay dos números 32, 32, 34, 32, lo que sea Estos dos números, el primero es la cintura, la circunferencia El segundo, el 32, es ese enzim que es lo largo que es el pantalón En la parte de adentro de su pierna Esta es la área que muchos chicos siempre hacen un error Usted no quiere jeans que sean tan largos Que terminan arrugándose allá abajo Porque se mira sucio, se mira como que no Esos jeans y también lo hace usted Verse más bajo en estatura Usted quiere jeans que terminen exactamente En su tenis o zapatilla Lo más que usted quiere en arrugas es tal vez una Profesionalmente, a mí no me gusta que no tenga ninguna arruga O que tenga un no break en la medida Y para conseguir eso, siempre llevo mis jeans al sastre Para que siempre me queden perfectos Usando este tipo de corte, usted se va a ver un poco más alto Y también va a poder exponer sus zapatillas Que en mi opinión, se mira mejor Y finalmente, número 6 Es la abertura de la pierna en la parte de abajo Esto es súper importante Y tantos chicos sobre miran esto Y esta es la circunferencia de abertura en la parte de abajo Todos mis jeans, yo siempre los mando al sastre A que me los tallen a 12 y medio pulgadas en circunferencia En otras palabras, a mí me gusta que mis jeans abajo Siempre queden un poco apretados Porque expone mi zapatilla Cuando los jeans quedan muy flojos de abajo Prácticamente se traga cualquier zapatilla que usted esté usando Se mira súper fuera de moda Y en mi opinión, se mira un poco naco Pero, esa es mi opinión Y eso es todo de mi parte de hoy muchachos Espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de dejar un like allá abajo También no se olviden de compartir este video Y suscribirse porque nos ayuda a crecer Eso es todo de mi parte Nos vemos en la siguiente